Abro el ojo Menos boca y más la voz Nos vemos en el atajo De la treinta york Nos vemos en el atajo De la treinta york Juega el viejo Salta el alto Baja el cielo el pescador Brilla el seno Apunta al santo Para bailes mezclador Tira en el negro y el blanco Se quita la ropa Dios Entra el gordo en el flaco Cabe en un grano de arroz Nos vemos en el atajo De la treinta york Nos vemos en el atajo De la treinta york Se mete el fresco en un frasco Y se usa de loción Si se ríe muy despacio Prende el acelerador Se usa el vuelo Bajo el casco Se peina con tenedor Se ve la hormiga en el pasto Camina la población Nos vemos en el atajo De la treinta york Nos vemos en el atajo De la treinta york Nos vemos en el atajo De la treinta york Nos vemos en el atajo De la treinta york De la treinta york Se ve 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 la treinta york